Muy bien, fíjese que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, propuso ante mandatarios de los estados fronterizos, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California, líderes tejanos también y representantes de los Estados Unidos, profundizar en los lazos de hermandad y compartir experiencias sobre casos de éxito en la lucha contra el COVID-19, que sí ha funcionado y eso es lo que vamos a aplicar en cooperación con los estados fronterizos de los Estados Unidos. A través de una conferencia virtual, los mandatarios de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, prácticamente es todo el centro este de los estados fronterizos, acordaron con autoridades del estado de Texas y representantes de la Administración Federal de los Estados Unidos, definir una agenda mutua que permita combatir de manera bilateral la contingencia por el coronavirus y claro, porque las fronteras son líneas imaginarias geográficamente hablando, pero los virus no reconocen ese tipo de divisiones, así que el asunto hay que enfrentarlo de manera conjunta. Dentro del diálogo, el gobernador de Nuevo León propuso que todos los estados compartan su experiencia al enfrentar la pandemia con el objetivo de replicar los casos de éxito que se hayan dado en la región. Entre los temas que se tocaron en la conferencia destacan la urgencia por implementar estrategias que eviten el contagio masivo del COVID-19 y la urgencia de mayores planes para reducir el impacto económico de la pandemia en la región.